Música Institución educativa Nuestra Señora Carmen fue la ganadora del concurso de danzas Interpromociones 2018 Varias instituciones educativas del Distrito de Atile se presentaron para ser ganador del concurso de danzas Esto conmemorando los 36 años de creación política del Distrito de Atile Participaron promociones de nivel primario y secundario Siendo los ganadores los siguientes Concurso de danza primaria, primer puesto Institución educativa número 5163, Virgen de Fátima Segundo puesto, Institución educativa Versalles Concurso de danza secundaria, primer puesto Institución educativa Nuestra Señora Carmen Segundo puesto, Institución educativa Salesianos, Montesalvado Música Institución educativa Nuestra Señora Carmen Institución educativa Nuestra Señora Carmen Trabajo tiene la zona en la casa de la ciudad de la ciudad que acuden a la pampara de Morías de Carnavales Para poder encontrarse lo que pasar todo un año dispersos Al ritmo de los charantos, bandusas y guitarras Ellos entonan peculiares cánticos al contrapunteo de todo el sentido. Y sin visión alternativa número 51, 73 de Llevará. ¡Feliz aniversario Distrito Yanatíque! ¡Feliz aniversario Distrito Yanatíque! ¡Feliz aniversario Distrito Yanatíque! Hoy tus alumnos de la lección negativa terminen con esta danza. 36 años de creación política del distrito más importante de Canca. Y a la chile llamada con cuores destinos. ¡Feliz aniversario Distrito Yanatíque! 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 ¡Adiós y textos Yanatíque! ¡Feliz aniversario Distrito Yanatíque! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplazos!